vamos a comenzar con una oración, nuestra Nata Padre Amén 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 para ayudarnos abre la santa escritura y mira el proyecto de amor que hubo tiempo para nosotros por contemplar el proyecto que hubo revelado y por ayudarnos para nosotros por viva el proyecto aquí de nos mira cada día concretamente ameditada y un espíritu santo, amén esta comienza, la charla de la que el humano está ya más sin, la construcción, la fuente y esta es una exposición integral, no estamos hablando de historia del sacramento de quien va a tocar como el sacramento está ahora aquí pero nuestro foco es más tanto más tanto arriba de parte bíblica, es bastante conocido, el pastor Jorge Pacheco y aún no acabo con mi estudio casi casi me está viniendo claro está falta menos un año y en mi estudio está una especialización de santo escritura me está haciendo estudios aquí con tu pastor israelí si, entonces, para vosotros saco esa aquí también especialidad, de tu manera después de nos acaba de echar la mitad de un abuso, fuente una細a a diez śarduz, me está faremos a diez unaquesa está개�ras sobre mitad de un Endex, mi chicroníaronía, cu아아 y mi chicronía, su laboratorio, se discomfortan varios gozo por miren vamos a comenzar vamos a comenzar por el sacramento de confesión Dios tiene un proyecto él ha revelado un proyecto de salvación y el proyecto aquí ha quedado revelado de mi bebé esto va igual que el testamento cual está el proyecto de amor de Dios en el testamento viejo y como él ha quedado cumplido de manera plena también en el testamento esto va a comenzar por el testamento viejo o Dios escoge una comunidad Deuteronomio 7 6 y 9 Deuteronomio 7 6 y 9 ¿eh? ¿eh? lo dice así en aquí no hay un aumento porque la hacen abuso años de pasada ese y la saca abuso como un fuerte fuerte y cura de cantico por el poder de farlo el rey de Egipto reconocer el Señor que es el Dios solo un Dios que confía que tiene una alianza y que queda fiel desde y de mil generaciones que se han estimado y cumplido su mandamiento entonces nos va a tener presente y otro nos va a tener presente que Dios escoge una comunidad un grupo ¿sí? te prometemos así no está funcionando en la mentalidad bíblica Dios escoge un grupo ¿ves? ¿Quién fue Jesucristo está haciendo un médico en esta asociación? Él escoge una comunidad el Evangelio de Marcos ahora esta visa hoy él escoge el discípulo y esta visa pata pananta un tu cune así en el Evangelio de Marcos esta visa ahora él escoge su discípulo pananta un tu cune me escoge lo que Dios hace me escoge comunidad a vosotá mi pueblo a vosotá mi pueblo ¿quién va a dar el medulín de escoge del Señor de finalidad de escoge del Señor la presencia del Señor por el mundo Israel tiene un misión más especial que después va a pasar a la Iglesia y está quedando el guardián el no guardián el lugar que Dios está con su presencia del mundo esa es la mentalidad de Israel todo el pueblo del mundo tiene su función por ejemplo tiene un pueblo que está haciendo un trabajo de cura tiene otro pueblo que está haciendo hace mucho tiene otro pueblo que está haciendo el arte de guerra tiene otro pueblo que está haciendo la filosofía ¿si? pero el misión del pueblo de Israel Rivamulta sea el lugar de la presencia de Dios Rivamultu ¿ok? este es el misión del pueblo que nos puede tener un tipo del pueblo de Oseas Jesús 9 o sea o sea O sea, diez, nueve, ajá, la receta ahí está en español, en el papiamento está con el G, con el H, ¿no? Ahí no me voy a volver, tú me voy a poner en el papiamento, pero este no me voy a poner en español, o sea, sorry, Jesús, nueve, o sea, Jesús, nueve, otro dice así en aquí, lo mí no apaga mi rabia, lo mí no vuelve a destruir que Efraín, Efraín está en nombre de, un día en nombre de la pueblo de Israel, de que un poquito de profeta ausencia, mira a Dios, lo mí no da gente, es Dios santo, me inventivoso, pese, lo mí no mira, Dios, Dios, asco, que el pueblo, me inventivé, de que otro cita, en Puki 2, segundo de crónica, 6, 1, 42, nos da aña consagración de el templo, el camino de la salud, te reza a Dios viva, te avisa a Dios, Dios, matra a un templo para, ahora aquí, pintuma viva, dentro de mi templo, si, ese es la función del pueblo de Israel, es por estar en presencia de Dios, me inventivé, recibí la presencia de Dios, y me inventó, y así, en turno, yo no conoce Dios, para sobre aquí, ¿qué pasa? ¿Eh? 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 ¿Por a Dios? No estaba arriba de la moto, en la zona estaba en la vida de Suez, no estaba en la zona, para lo que me avisa, un para construir voto, otro para, para arte de guerra, otro para filosofía, ¿eh? ¿Eh? Pero, la única manera que una zona, en la zona, en la zona, para por que ganar el conocimiento y la presencia de Dios, tal, el pueblo de Israel, con la inglesa de euteronomio, mitin macita a quien ha, después me ta pasa a Josopambe, que sitana con mitín de minota, comie 나�es kirly, oh, vanlesa, deuteronomio, avecersi, ocho. Deuteronomio 45.8 Abuelo, mis asignamosos y leitan y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamosos y leitan y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. Abuelo, mis asignamos y arreglan maneras, Señor, de su Dios a ordenar. pero también en Euclid y Génesis que está en la historia de Abraham y es aquí para Israel también tiene mentalidad Israel no está usando tanto la palabra ley como algo moral está convertido después después que el pueblo de Israel está todo el mejor exilio está comenzando a añadir un valor moral pero en el comienzamiento está formando un valor cultuado Israel me está transmitiendo la palabra ante el Señor para su presencia permanecer de nada y del mundo vamos a ver con el Señor que pide Israel para cortar cortar arriba y cubra la escuela hacia Deuteronomio 4 9 Deuteronomio 4 9 está visto así aquí así acá guarda recuerdo dictur lo que vos me samira de vos corazón tanté vos tan a vida y conta vos oyuna vos oyen antes pues y como va a sobrar si si recuerdo aquí no te recuerdo tan memorial si el memorial aquí no te queda guarda en presencia de Dios no te pasa todo de generación lo más importante para el pueblo de Israel está corta así memorial mi Señor ten el culto y transmitir fe nada y una está lo más importante para sobrar la presencia de Dios que era siempre ya no está va a ir papi a 16 en otra parte de charla pero se ha quitado una introducción un tiki general Dios hace un cosa importantísimo está revelar Eshemah Eshemah ¿verdad? Deuteronomio 6 va a estar 9 o sea aquí está una cinta central a nosotros ¿vo? y está dice así en aquí Escucha Israel y siempre está escuchando ¿cuál está el primer mandamiento del Señor? escuchando te avisando ¡Estima Dios que yo a todo cosa! me te avisando no el primer mandamiento está escuchando escuchando Israel escuchando Israel está que el pueblo no esté entendiendo no esté escuchando escuchando Israel Señor 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 danos Dios estima Señor o Dios di enterco corazón o enterco alma y enterco culpa graba tu le mandamiento una cunita dun aboso agua de un aboso corazón queda papia dinam un aboso yuna papia dinam una boso tan a casa una boso tan a caminda una boso tabaitrune y una boso talán larga mandamiento una cita manera un señal marana bosomana y un recuerdo marana baboso marana baboso frente baboso queda cordana pesai lo más importante da cordana si memorial y transmitir efe esemana está esembro di efe del pueblo de Israel Israel está el pueblo de escucha esa cita esemana ebreo shama shama yitzrael adonai es el nombre de Yahweh tetragrama sagrado pero no es nota visa Yahweh eso es es un nombre especial está lesa adonai elohenu adonai ah no está para sobra mita papia con hebreo sino para sobra mitata y también por lesa utilicen pero para sobra mitata por el nostabata para nostabata para nostabata 8 pero en que temporada hay nostabata 6 hasta su otro dos anase después mitata tabata lesa pan tabata visa sobre nostabata para nostabata chiquito turdía y nuestra resa el shema nostabata de culto ahí esta visa ahora porque está ya no no bueno después también mi otro man así nuestra otra resa shema israel adonai car señor o dios su único dios di di escucha escucha poble poble este escucha di como pasó sobre turdía y vida y fe y el pueblo de israel estaba sante y oído vos usaste una cosa interesante en língua hebreo si si también mir aquí no es punto no si no es punto no es bucala a e i o u pero es punto nani ha vinil de año doce después de Cristo, promete solamente que consuma la palabra, ¿si?, el picacino. Entonces, ¿qué te pasa? Si vos no te invocas, ¿qué te pasa? Vos no puedes pronunciar la palabra, ¿cómo el lengua te queda transmitido de oreja? Siempre. Si vos no estás, si vos no estás lesa, más que no nos ha, ¿qué te pasa? Si vos no estás teniendo como por lesa. Ese es el problema del testigo de Jehová, ¿no? Lesa sin sal. En un verbo, dice yo, fue tradición hebrea. Ese es en un verbo, ¿no? Descubrí que algo hay gente, y en un verbo, es verdadero, está Jehová. En un verbo, es tradición del pueblo de Israel. Y te voy a explicar cortico, cortico. En un verbo aquí, está este tragrama sagrado, está en palabras de más sagrado para el pueblo de Israel. ¿Sí? Están un hombre misterioso. No está en un verbo, dice un viaje para Añazó. Proclamé un viaje para Añazó, dice yo, no, para respeto. Y el pueblo de Israel, no está en un segovia. ¿Sí? Dos oétas, un hombre secreto y escondido. En pronunciación, en el orácor, en el capón, 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 ¿sí? En el capón, en el capón, en el capón, en el capón, ¿sí? En el capón, en el capón, en el capón, ¿sí? En el capón, en el capón, en el capón, en el capón, ¿sí? En el capón, 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 mayor no está no está no está nunca 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 de mozo diga volvebiza llegó a traducir letra literal lo que te avisa en a pero sin pensar sin mirar el pueblo de israel así es para gente o no te conoces su cultura bueno ok ahora si va a entrar en el sacramento propiamente picada en la mentalidad bíblica picada gozo nunca a pisa gozo nunca a lesa picada así en aquí me la mitad de explicar mi nota quiere picada sí no tiene como mi tiempo está separado así en aquí más mío así en aquí está más mío sí ok picada en la mentalidad bíblica está separación de comunidad separación de comunidad ahora no está ahora no está mirando el valor de la confesión no está pensando que picada está solamente no está separado de dios pero mi te avisa vos en la mentalidad bíblica y en la mentalidad y te están en nuevo también está por tener un comunidad y por la paz señor sin ningún impedimento sin ningún problema ante picada aquí está el problema de picada no solamente que está separado de dios pero está separado de la comunidad y si está separado de la comunidad ya la presencia de dios te queda con ti está separado de la comunidad o sobrar o te complicar o te quitar 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 está explicando van lesa cien de que vean no es un pernante estús no, va a buscar otro punto más fuerte Deuteronomio 2318 Deuteronomio 2318 Esquilví y citaná, y buscad en su pello. Deuteronomio 23, 8, está visto así aquí. Ahora, el pueblo de Dios va reunir un género hombro con ti, su testículo en machicar, o su penis en amputar, no maldita presente. Vosotros miramos un género hombro con ti, no solamente esta cosa en que vos estás haciendo, sino también condiciona. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un género lesionando en su culpa no por estar presente. Claro, Jesucristo te cambia de ser después. Nosotros mostramos un género hombro con una situación de algo. Pero en la mentalidad bíblica, el género hombro con un género hombro con una condición. Por ejemplo, es otro, con los lagos civiles. Un género que nace de una relación prohibida, tampoco no más no está presente. Hasta en diez generaciones de sus descendientes no te admití. Me esposa con la cuenta, para como Anunita, como Moabita. Hasta en diez generaciones de sus descendientes no te admití. Si vosotas civilesas, vosotas miracul, para la mentalidad del pueblo de Israel, no te admití. Si no te acondiciona. Si no te acondiciona. El pueblo de Israel en la mentalidad está otro. El pecado está acondiciona. Por ejemplo, un leproso está impuro no por participar en el culto. Y ese está por en cuenta un pecador. Cristo acambia en la mentalidad. Si, Cristo acambia en la mentalidad. Pero no acambia si la etnificación. El acud Cristo acambia en condición espiritual. No con condición moralística. O que? En la mentalidad dentro del culto tambiénển cuyo. Yo nunca esta no donde nos conocemos a la mentalidad humana. La mentalidad protestante. Protestante. El φales está intermedio acambiucente. Clasur no va a cazar. En los que aquí nos dice una misa publica con el depán Republicanum. llegan al reino de Dios en Antapúntica Católica que sobre nosotros supuestamente no te cumple con el leite Señor pero en mentalidad bíblica no está con mentalidad moral es decir que es un discuto a mí si vos o justicia no está más ni el que son de fariseo no son de treinta reino de Dios y cómo va sobre fariseo en Antapúntica tiene mentalidad moral no es mentalidad está una mentalidad cultual cultual nos corazon está dispuesto para que culto de Señor la verdad si nos da así cosa robes nos vida no te queda dispuesto pero te sobra nos acciona nos acciona te muestra la situación interior si vos no está un ente con ti vida eterna aciona es ahí te queda muestra algo aciona al contrario si vos tu gente te pide eterno de vos vos estás así obrado de vida eterna pero en mi caso está una condición interior ¿ok? dependiendo de el caso hay diferentes maneras de volver a la comunidad un día manera de sacrificio de purificación de purificación de vos que visita en sí un día otro manera de Yom Kippur el día de Bordón de día aquí de Yom Kippur el día de Bordón el día de Bordón el día de Bordón el día de Bordón de pronunciar el nombre de Yom Kippur el día de Bordón de Yom Kippur el día de Bordón único día de Aña útil más de pronunciar el name de Señor ok, día de Yom Kippur nos dio un ejemplo de un sacrificio de purificación en Levítico 5.56.17 es aquí en nuestra iglesia sobre el tiende a ver con confesión tiene a ver directamente confesión 5.56.17 también está así en aquí de enture cosa aquí en hende a veces un es culpable el mes de confesar su picado el mes de confesar su picado ofrecer señor para penitencia para su picado un carnet o caprillo de este mujer como sacrificio bajada por don así aquí me voy a protestar también la voy a confesar directamente por Dios ofrecer sacrificio a una señora no, nada que ver así sino que sacerdote está derecha a todos a todos entre gente y Dios y Dios y Dios la fortuna es su picado y nos da leas y nos da leas a los 7 punto y 7 tú estás viste así en aquí ahora la proverbio 28 23 o proverbio 28 23 vosotros dígame si vosotros tienen alguna pregunta en el sábado suma y también si me estábamos con chul y ok proverbio 28 23 si si pues ahorita pasa no tengo pilamina pero vos ojos que ir bien también no tengo como vos que ir bien si también no lo menos es cuando vosotros meditar en la su casa si ok proverbio 28 y es 3 la visa sin aquí guapo como me da la que vos un tiempo para escribir y escribir lo que vos o que y de paso desde aquí me está atento a lo que me va a comentar o claro vosotros por favor buscan proverbio 28 y es 3 proverbio 28 y es 3 ¿cómo? portámita con un vende aquí nada buscan y citan la página más por 20 que más proverbio 28 y es 3 van a decir cuuido o cuuido cuuido esto viste así en aquí es esconde suficar nota progresar es esconde suficar nota progresar esa vida y pueblo de Israel tamiza poco esconde algo para Dios dilante di señor o cuuido suficar algo no sobre Dios también a tu voz pero si no esconde algo dilante di que dilante di gente entonces dice su esconde suficar dilante di gente nota pone pero no saco dilante di Dios no su no esconde nada es gus con de suficar no está progresar nota progresar pero es por reconocer nada y evitar cajaña por Dios dilante di que nos por reconocer nos picanas dilante el señor no eso va señor sa quico vota va reconocer si señor sa tu lo que vota hace tu lo que vota pensa tu lo que vota si nada vota reconocer confesar esconde dilante di gente pese no está bien dilante di pastoro para confesar nos picante humano sobre estar revelado en bebel estar revelado en bebel describida en bebel y paso ganos picante un nivel no solamente cu señor de nuestra relación comunitaria esta importante relación cu comunidad tanto en el testamento o si nos sale esa carta en lisa por ejemplo lisa el promet carta de san pablo en corinthio promet carta de san pablo en corinthio en antiguo momento que dice si tiene el pecador me me digo su que está aceptado la que entreguen a satanás está más vio que quita un miembro de vos curpa pero vos resucitá espíritu de dios por resucitá vos para otra vida para sobre la mentalidad bíblica es importante es 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 que es comunidade porque es presencia de dios cada día nos ha su pica más bíblica es que tiene efectos la triva de comunidad no efectos la moral efectos la práctica efectos espiritual efectos religioso claro nunca nada más fuerte el poder de dios o misericordia de dios pero pese no está pide con ser que pastor 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 no solamente está un año de misericordia de cristo pero é reconcilianos como su mandan tampe con su mandan tu comunidade la comunidade o queda en presencia de dios no se va y mire el tampe no ok ya no se llega testament no testament no ten testament no te ve testament dios kiko nota doctrina bíblica tocante sacramento de confesión confesión directa con dios nota existir nunca noti un cita bíblico noti ya 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 28 y estrés cita pisa es un cusconde confesar con un cusconde dilante di dios nota pisa es cita y nota pisa confesar dilante di dios no esta pisa confesar pero dilante di gente no corresponde nada dilante di dios no esta en espese dios te conoce todos los corazones ok nota existir es un cutiné bíblico pero nota existir en baby confesión directa con dios kiko tampoco nota existir en baby un gente pecador no por don a picante frase aquí es frase aquí nota existir en baby es una palabra de dios es razonamento di gente es esta cosa tu gente también sabe así como mi por pensa por gente pecador no por don a picar también mi por pensa por muchas mujeres virgen no por añadió si pero así es razonamento di gente di dios ok y aquí otra doctrina notas dios tampoco es en nota doctrina bíblico no tapiza nunca mujer no tiene poder para picar al contrario si tapiza también tiene poder para picar arriba en nuestra belleza dios si habla gente de autoridad para picar nuestra belleza mateo 9 6 8 mateo mateo 6 8 o su turn por bus que también mateo 9 6 8 mateo 9 6 8 también en siguiente manera no ha si anto manera nan pasó capuzo tata sa ah no mateo 9 no 6 nerviosismo ya me habéis apuntado extraño así que me tal es mateo 9 6 8 la avisa sin a mi tapai lagabozo mira el yudigente tiene autoridad para una mujer para no es por mi sabuel el yudigente da cristo y ahora él él avisa el a mi está pisado la anda para coge cama y pa y ca es hombre al anda para cama y pa ca ahora el multitud mira lo que pasa en gana respet y y a glorificar a dios para sobra él alguna gente el tipo de poder aquí la traducción aquí está una traducción extraña sobre esta una traducción que está así un protestante na pero traducción precisa poder y por mirena griego después nosotros vamos con otro paso sobra jesús avisa promedio pa vos so quere o yo di gente con autoridad pa cordonar picar arriba mundo autoridad pa cordonar picar arriba mundo ahí está eh mateo 9 6 y después el den 8 de gente nanta extraña pa sobra dios aduna gente gente qué tipo de poder aquí ¿cuál tipo de poder? el poder pa cordonar picar esa es la revelación de bebé dios poder para cordonar picar y cosa ahora bote otro mentalidad bíblico bote ese ser y bote que te ríbe bote bote ese palabra de dios que bote que te borrach namento terrible terrible oh ¿quién tiene autoridad aquí mester ten cuenta que jesús estaba ten comunidad grande de disipina estaba ten una comunidad grande de disipina necesita promes cosa los mester ten cuenta de dato aquí no solamente para parte de construcción también para parte de uno nueve está vista después señoras 72 otro disciple 72 otro disciple y amanda nante adelante di 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 chile no di cristo di cada pueblo 72 gente delante de Cristo mandaba a Cristo 72 una comunidad grande y Dios a mandan a los dos no estaba a ti buena autoridad si o no si Cristo comenzas a escoger en 72 si Cristo comenzas a mandan a dilante de la un tipo de autoridad pero que te pasa vosotros escribí otro citatán vosotros me están viendo arriba pero el diestos tabata está más cerca del Señor Jesucristo tabata tiene 72 la verdad pero tabata tiene un grupo será más será diestos disipel y Jesús talaga nae diestos aquí no naturo su sigridorna no nae setenta y dos sino nae diestos aquí solamente en algún parte de su comunidad no nae setenta y dos pután me tabata disipel mi Señor no sale eso no nae setenta y dos nae diestos el alala de autoridad aporta una picada y nos da bailecer Juan vinti jesmueve vinti Juan vinti jesmueve vinti esta pinza sin aquí tabata en noche diemesun promedía disimange cu el disipel na tabata reunir por tasera a sobra na tabat in bien de autoridad chiquito no dí vinti vinti ná en diez dos disipel na tabata un tubun en en mesa de último cena pasora despues esta pinza cu despues se va por precisar cu tomás no tabata en un tubun un diez diez dos besamos sacud un grupo chiquito na te no te mied y la autoridad del Dio Jesús llega para la reina y dice paz sea jugoso y está el promedón siempre me da señas aquí el promedón y la resurrección está y paz paz sea jugoso paz sea jugoso después el amostrará su mano y su justicia y paz con mitad 13 dí mi muerte y resurrección el amostrará su mano y su justicia nada mira contento ahora nada mira señor y Jesús acorde dice paz sea jugoso manera tanta amandamí que me me sumbicion y tanta amandamí nos amira emisión del Mateo 9 emisión con Cristo no está de 22 no está de 22 me ponen 19 20 pero esta va ahí más largo esta llega a la 23 el rey de la 23 la iglesia recibí Espíritu Santo jesucristo y jesucristo Pastor, Jesucristo ya amune para nosotros. Sí, pero no son por ninguna lo que ve y del tapiza. La verdad que Jesucristo amune para nosotros. La verdad que Jesucristo apaga para nos picanos. Pero no son por ninguna lo que ve y del tapiza. Ve y del tapiza nos si nos no tan confesamos picanos, si es la última autoridad en la comunidad, no torre en la comunidad, no vas a mentir otro. Si un día estando, tiene autoridad en la comunidad para perdonar picanos en el Espíritu Santo, no te perdonar, e picanos, e picanos, no te queda por donar. Se está escribido en papel. Y si un gente está viviendo mis amigos, no te escribido en papel, no te respete, pero mi no te quiere de lo que yo te pese, mi no te quiere de lo que palabra de Dios para decir. Palabra de Dios para decir. Pastor, pero si Cristo apagó, y claro, Cristo apagó. Iglesia te explica, es de esta manera, yo te tengo tres millones de florín del banco. Pero vos nunca no te haces un uso ni lleno. ¿Quién te pasa? O te queda pobre. ¿Sí o no? Claro. Vos me estaré acercado en misericordia de Dios. Manera de escribir en papel. ¿Ok? Manera de escribir en papel. Manera de papel está vizanos. Está siñanos. Peseye picar contra el Espíritu Santo está, no quere de mi misericordia aquí. Paso, recién notarificar con Dios está, no, pasorra Jesús la vista. Nunca picar contra el Espíritu Santo lo vuelvo a perdonar. No pasorra Dios no tiene poder para perdonar, sino pasorra comienza a dejar fuera del lugar donde Dios ha revelado para que haya su misericordia. Está el sacramento de confesión. Si vos me está alejado del lugar donde haya misericordia de Dios, que Dios sea por obligado, no. Dios está, Dios está, la que nos vive. Ese te picar contra el Espíritu Santo. No quere un misericordia de Dios en el sacramento de confesión. Acorda que esta misa aquí recibi Espíritu Santo. Si vos no te queres que el Espíritu Santo está, ten es que está por donar picar más que por donar un pecador. A sobreapostel está pecador. Si vos o tal es aquí y es en el apóstol le carta en el San Pablo nunca van a discutir con otro, separar de otro, rabia con otro, ese no está importado. A sobreautoridad una tinta viene de Dios. No disume condición morada. No disume condición ese no tapó. No pastor no me es asesina, pero si pastor tiene un pica mortal, pastor tiene un peique y está así misa vota tú no hay culpa de Cristo. La sobranota depende de que pastor te hace picado o no. Esta depende de autoridad Espíritu de Dios revelar en su pegue o nos te quiten de ir razonamiento humano o Espíritu Santo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Poco. es 10 12 no estaba lo que me explica no estaba tan más ni un momento sí 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 Quien te avisa, que sepan Ah, entonces La Prome Corinto La Prome Corinto Disculpa, solo La Prome Corinto Me has preparado Pero Tienes algún favor Esta la Prome Corinto Da aquí Dios Va a buscar Para generar En la Tierra Corregir Y nos va a ir El C Prome Corinto 18-20 ay tranquilo, te llegan entonces yo me equivoqué, pero vamos a ver como lo tengo en mis notas ay señor se te pasa siempre en este paso un poco el pastor queda domingo exactamente y tampoco lo tengo escrito aquí a ver, ah si 2 Corintios 5 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 el mensaje de reconciliación está encerrado Dios se reconcilió mucho un mes a medio de Cristo sin un aplicar de gente en la cuenta ante la confianza nos o el mensaje de reconciliación la traducción aquí está una traducción, la mejor cambia es parte de un ambiente o sobre allá, si va a cambiar parte de un ambiente, va a pedir descarada pero en traducción aquí está una traducción suave lo que está visto literalmente está, Dios se confia en el ministerio de reconciliación no es mensaje en mi misterio ministerio está en mi chón en mi misterio de reconciliación es el atamos aquí como representante de Cristo representante de Cristo representante de Cristo pastor no puede representar a Cristo hay que ver está visto otra cosa pastor está gente sí, claro sí pero está representante de Cristo no está representante de Cristo está verdad pero Dios satúna no es no es 72 no es 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 poder de perdonar y caro nos como representante de Cristo Dios me está usando nos bajas su apelación en de no está rogaboso del nombre de Cristo la que Dios reconciliamos con él 65 Jesú 8 20 y vamos damos aquí para el corazón confesión comprimos contaba está tomando la confesión de la iglesia primitiva vamos a si tiene confesión de la iglesia primitiva vamos a y vamos a acceder del baby en el momento de conversión Marcos 1 y 5 Jesucristo está anunciando y conversión Marcos 1 y 5 Marcos 1 y 5 está en anuncio de conversión el tiempo llega esta nota visa el día llega el reino de Dios va a ser convertido y quiere tener buena noticia aquí el anuncio de conversión el anuncio de conversión la hace el efecto que el anuncio de conversión aquí tiene nos también en 19 y 18 Jesucristo está no sea conversión y apóstoles te pide conversión y nos mira hecho en 19 y 18 cuando aquí te pasa y gente no queda convertir no queda contento no convertir verdad y y hecho y 19 y 18 te avisa sin en tú re ave tantina vital esa flor de y sier tú re avotantina di fc tanto judío como no judío un miedo apoderadina y nombre di señor jesús tabata aña grande jopi creyente a b kiko te avisa kiko te avisa vos tienes palabras de vos amas jopi creyente a b confes a públicamente na practica di a v vos te acuerdas de lo proverbio te avisa jopi creyente a b confes públicamente na practica na di antes na momento di conversión e creyente na mes ta b confes su picano pese un signo natural di espíritu santo ta ora espíritu santo ta toca un curazón que me consider un abogante para confesar naturalmente pese es santo no ta quere de confesión no ta quere de poder de espíritu santo dios v ayudan a su misericordia si pero no ta quere de poder y de ombra de espíritu santo pas pas sobra hecho nan jesu e pe jesu chuta pisa que ente la tabata convertir convertir tabata confesar su practica nadie antes o bicreyente le traducción aquí tam traducción extraña sobra no ta visa ten original no ta visa por mi creyente esta visa ora ente na acepta e fe que men e creyente na no ora vota acepta e fe si vota acepta e fe en promesco vota acepta confesar vot obran ante antes confesar vot obran ante antes si ese prometo cada sacramento toma lugar no es un bimautismo para sobre este prometo sacramento pero prometo cada sacramento toma lugar no está confesar para sobre sacramento un momento de confesión momento de cambio de vida y pese a estar sal naturalmente si el catequesis está guardo con una naturalmente sal un corazón de gente en el que recibi en confesión pasa pasa lo que mi estaba tem miedo llega y nos no está claro mi que pago su huay jacobo jacobo 5 y 6 pero me te espero que está interesante verdad al menos si si o no si ok jacobo 5 y 6 está visto así aquí si en pey ven en en tabata confesas su pican si o no guay que protestante que pago solo ese par de equilibrio jacobo 5 y 6 está visto sin aquí viste quien tiene que tiene planta man vos que le se hago para no hice comida caña va pese y ando confesando kiko pese y ando confesando kiko pese y confesando confesando avisa no no le sabe si pese y ando confesando su picanan a otro y des apropos hay a cura confesando su picanan a otro verdad con portago de bebe el canto nos as si a confesando confesando picanan a otro claro esta viste taparse con confesando entre los mes verdad pero los mes ten cuenta que no solamente que diga como está que revela que revela también a Juan que pisa que tiene algún poder para picanan que men jacobo está suponiendo que confesando a je un de que tiene poder para picanan manera Juan te avisa claro si o no si ahora no solamente ahora un protestante está minimizado no pero jacobo te avisa por confesarse cerca de picanan sin problema no no pasó Juan pinte te avisa nosotros vos no oportuno un party de bebe que es lo que gusta quita el otro party si vota si vota tú man partina de bebe y quede otro nada doy de so so quante vise que tiene algún vente que poder para picar si jacobo te avisaba cuando te sabe su picar otro na otro ta na otro vey que tiene poder no 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 tiene poder verdad si o no no es no por tú man parte de pey quinta el otro nos no te gusta ok ¿tú doy dale? ¿tú doy dale? ¿tú doy otra pregunta? no dale ok ok muy bien hay que hacer refuerzo muy bien algo si vamos a leer si no estás así por fibra en cinco minutos ¿tú estás de acuerdo? ¿sí? ok ¿sí? mítate de acuerdo cuando mítate misámonos me se confesan entonces me pregunta tal ¿cuánto valor he hecho con una pregán con con mítate pid 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 ¿Cuánto valor existen? ¿Cuánto valor existen? ¿Cuánto valor existen? ¿Cuánto valor existen? ¿Cuánto valor existen tres partes? No tiene valor pero ¿qué pasa si te enviaste? está con una obra de Espíritu Santo Pero ahora, si nuestra pensa, si nuestra piensa, me está pidiendo perdón ahora, me está rezando el Estado, me está pidiendo perdón ahora, no está pensando en cosas malas separadas, pero no está separadas. Si nuestra creencia de mi obra de Espíritu Santo, en vez de un Espíritu Santo, que está así, me pide perdón de mi vida, me está dando el Estado, también lo que puso, lo que puso para confesar. Puso no queda. Que es pidiendo perdón, es que tiene un valor, en misa también tiene un valor, en misa te puso, y puso en la una oficina sin aquí, en chiquito. Repel un engañamiento, una rabia en algún momento, ¿verdad? Si? No te puso, y puso en chiquito. Pero te puso en la misma misa, que está separado radicalmente por la comunidad. Por ejemplo, un aborto. Ahora vos te reza en el Estado, por donarnos puso en la manera, por donarme, y puso en la manera, por ahora nos leo, y mis costos nos lo perdonan. Nos leo, me dornan, ese, vota, me dice, mi tabai a cercana, el sacramento de confesión, mi tabai a su uso, el sacramento de confesión, lo puedo perdonarme. Esta es dirigible en el negocio, pero esta es integral, no las cosas separadas, no las cosas separadas. Esta es la segunda pregunta. Esta es la segunda pregunta. Esta es dirigible para mi confesar. No voy a confesar solamente, no voy a confesar de la palabra. Esto que pede, pero también apuntó una en el momento, que te regresa a los datos. Dame la misma visa. Dame la misma visa. Vos tienes 3 millones de dólares en el banco. Si vos no estás así, dices. Vos te quedas pobre. Vos te pides Señor, ¿cuál? Ahora, en el Bible, Jesucristo te avisa. No tu gente que te avisa, mi Señor, 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 de los 30 del Reino de Dios. Pero es un que te hace voluntad imitar. Vos, también Jesucristo te avisa. Dicó vos te avisa, que vos te quieres de mí, y vos no estás así lo que me te avisa. Si Jesucristo avísanos. Que te genera un poder para perdonarnos picando. Y que si vos no estás confesas, y no estás absolvés, vos no estás áñame. Dicó, vos vos rezas porque no estás como que. Pero vos no estás queriendo de mi palabra de Cristo. Vos te avisamos confesas. Vos no estás queriendo de mi palabra de Cristo. Vos te ha confesas. Vos mi ti, gente, que me aprove, para los años, por todo. Dicó vos no te va. Vos te comprender. No tú, vos te avisas Señor, Señor, de los 30 del Reino de Dios. Te confíen de que vos rezas no estás. Pero si vos no te quieres de mi palabra de Cristo. Vos vos rezas como que. Vos no te vamos a dar. Pero con este, ¿qué de mi palabra de Cristo? Vista, de San Sufisio, viste una palabra picana. Vos no estás confesas y pensas en los picana. Pero no tú el picana. El picana en chiquito. Vos no estás en los triscos. Pero no estás en los patanos y en la comunidad. Sí. Pero ya un picante fuerte. Vista, sí, viste la revolución y picana. Pero no estás así. Uso, ti. Lo que Dios ha provee a mi. Aña, por todo. Ese, esta manicota. Quita, comparte y la revelación. Dios te revela de fe. Ese, esta bomba sobre. Notifica de fe. Y veis ver esta visa. Si a su puta cambio en letra. Si no es más chiquito, puede dar. Lo he comentado picado. Está cometiendo picado. Ese es más chiquito del reino de cielo. Así no veis ver esta visando. Entonces, si vos da visa de la curación. No, a mí está que era de que por donde pica la misma. Pero no de que por donde pica la misma. Pero no de que por donde pica la confesión. Mas el de peybel no está mirando el lucido. Tien poder lo por donde pica. Y ahora hay que rechazar la parte de peybel. ¿Si? Está doy delito. Si vos da otro post también. Ay Dios. Vamos. Una pequeña. Usted dijo hace un plato. Sobre la confesión. Que si un pastor hace un pecado. Que sabemos que han sucedido estos casos. ¿Ese pastor tiene poder para confesar? Claro. Porque el poder no le viene de él. ¿Que ha dicho Cristo? ¿Que Dios? No sale esa de peybel. No sale esa de peybel. Cristo avisa de peybel. Cristo avisa de peybel. Recibí Espíritu Santo. Y orabó su nota de picado. Por gordo nápica. No, a nadie se hace. Cristo no dijo. Reciban el Espíritu Santo. Y cuando ustedes no estén en pecado. Puedan perdonar pecado. Cristo dijo. Reciban el Espíritu Santo. Aquel a quien le perdonan el pecado. Listo. Listo. Y. recordamos. El pastor. El pastor. Espíritu Santo. El pastor. El pastor. El pastor. en el Señor, pero no está nos cura son este también, Señor, ¿no? ¿ok? ¿ok? ¿vamos a algún cita dudoso? Salmo 33 o 32 Dios mío el coffee break creo que va a ser a las 10 de la mañana Salmo 33 o 32 la depende de en un ver, mi trabajo y me está avisando vos, ¿ok? si cual salta la no no Salmo 32 nos vuelve el 32 está avisando aquí feliz de su que su error está perdonado quien de su picada está par feliz de que su Señor no atoma su crimen en cuenta de quien de su sin ti no tiene engano va a sobrar mientras mi no que era papia mi culpa está mi culpa está perdiendo con fuerza de tanto quejamento en ter día de día y anoche coman estaba de pisar uno mismo a mí ma pas 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 de de mi manteca de hueso cuando me seña un palabra nuevo pas pas manera de migra de solo aquí ma mi ha confesado mi picado que te avisa mi ha confesado mi picado ah pastor y no te avisa que no confesado directamente con Dios mi ha confesado mi picado si pero uno cortó más salmo 32 bajo di tuve bebe ya no salesa del levítico 5 con confesión de picado tabata del testamento 10 paso salmo dadi testamento 10 ahora el salmo aquí te avisa mi te confesado mi picado mi te reconoce mi culpa mi papi mi picado por davor dios te conoce tus cosas no me te reconoce nada delante de y no me te confesado nada delante de y kiko el hombre aquí te se presente en esta visa mi confesado mi picado esta visa fue la va y hace su sacrificio cerca un sacerdote no te confesado directamente con Dios mester ten cuenta que el antilevítico va sobre rebe el dato un pozo con oportun un sal aparte sin ten cuenta que tu rebe ya no sale esa del levitico 5 kiko tabata en modalidad para y por don dí pica por tu mal lugar con su esquivio no ok que me no da exist en mentalidad bíblica no da exist y directamente con Dios en el 7 5 otro cita un tí que por 13 duta ay 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 vos está dispuesto de que de aquí nante no 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 7 5 bueno bueno mi estaba pasada que está quitando eso de Jeremías 17 5 a ver Jeremías 17 5 esta vista sin aquí te saque señor está vista maldicioná sea es un que te confía arriba gente pastor vino con confía arriba gente ya nos avisa que no confía arriba gente que confía en la palabra de Cristo y Espíritu Santo pero todo la ganas va aquí esta vista completa pasó en otra vista maldicioná hubo es nada que confía arriba gente eso no 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 esta vista maldicioná es nada que confía arriba gente que busca forza cerca un mortal y está vira lomba mami nunca uno por vira lomba va señor ahora vota así lo que ve el tab dice confesado picano nunca uno está vira lomba va señor ahora ve el tab o tab dice con este confesado picano ahora ve el tab dice que tiene con poder para una pica pese ahora no se sita aquí no está corta si está no está pisa maldicioná está arriba gente ahora vamos a ver a ver a ver a ver tiene casa aquí nada a ver está casa a votar vamos para atrás vamos para atrás ajo 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 pero la palabra también dice maldición es una puta confiar en gente y con vota tromis el que no está por matajo ponlo por tromis el que no está maldición es una puta confiar en gente, vota maldición de rey vota mira vota mira con la palabra no quiere maldición es una puta confiar en gente no, de es una puta alejar por el camino de ti señor pero si palabra de Dios papisa Dios alaga su Espíritu Santo en de tu poder para por donar y un gente está avisado cuando está cerca de gente uno está quedando alejado de palabra de señor vota que ya cumple lo que palabra de señor te avisa ¿si? y no estoy contando si da dudoso o no, tranquilos un tiqui de historia, sé que nos puede pasar el día cuaresma el tiempo de cuaresma nace en la tradición de iglesia católica como un tiempo de arrepentimiento que gente que gente que gente comete un pican mortal quizá que está que está hace temporada de cuaresma con un tiempo de conversión que después están por participar en el Pascua de iglesia primitivo públicamente y 30 de confesión de conversión que estaba cuaresma después había la confesión personal de caída en el chiquito así no estaba en la iglesia primitiva ahora vos estaba teniendo un caída en el chiquito vos estaba para ser un pastor y vos estaba sin problema pero la caída era grandísima era hace un tiempo de arrepentimiento de conversión después en la edad medio había la lista de pican la mentalidad moralista que había así dañado en la iglesia eso la pone mentalidad moralista de los cabezanos entonces la lista de pican y la lista de pican si la lista de pican se pica aquí vos tenés con de pican si la lista de pican se pica aquí vos tenés con de pican etcétera no esta tiene mentalidad de intercambio mitad perdón mitad así intercambio de pican para misericordia de Dios ahora con otra va a así y en la actualidad en la actualidad la confesión está aquí individual y la iglesia tiene autoridad van a explicar un tiki y ya pues aquí me está queriendo un tiki va a explicar un tiki la autoridad de iglesia Mateo 28 20 van de Mateo 28 20 también está expresando la autoridad de iglesia Mateo 28 20 está en la iglesia adiós y si no cumple todo lo que me manda vos y sa comita cuboso todo el día en la fin del mundo la presencia de Cristo está en la iglesia pero no lo que está en la comenzamiento es la presencia de Cristo en la iglesia en la iglesia en la iglesia tiene la autoridad de Cristo para la presencia de Cristo también la iglesia es de culpa de Cristo si entonces iglesia di di con iglesia te cambia sin tanto y te hace cosas no claro la iglesia tiene autoridad en en manera para que por do por llegar a gente esa iglesia por decidir va de di de espíritu santo y de presencia de Cristo que está junto con nos de ayudándonos si esa iglesia está vivo y por ejemplo en un tempo estaba en lista de picar en otro tempo estaba confesión público y otra confesión personal pero la autoridad queda así siempre siempre autoridad por don picar en manera iglesia tan más cosa pasa usando sacrificio de misa que con os no por bueno se también te explique después ya no está queda de aquí nada y ya después nos te vuelve 10 horas ahora Dios que o picar no por disolver va sobre la pinta o va sobre la pica grave grave y va a ser como señor no tiene más poder por ejemplo un asesinato pastor no tiene poder para perdonar un asesinato com misa no tiene poder sin para perdonar abortos 2016 2016 papá a tú na nos natúr pastor no mundo es autoridad para perdonar pica de abortos con un asesinato pero cuando está un lugar en situación otra en vida de gente está otra y ahora él no tiene poder no tiene autoridad pero el asesinato de gente no tiene poder no está confesando por señor o pastor no acordó una absolución para una situación de pica que no renuncian ayer por ejemplo el caso que tiene aquí una cosa y no está juzga está el caso de gente en casa para iglesa para ir a volver a casa ti procedura para disolución de matrimonio también pero si está viva con esa señora también confesas el pastor dice pastor por donar un bendición por ayudar y por venir a iglesia por cuatro man es nada de una situación así no está excluida la iglesia católica está verdad que no puede tomar comunión pero no está parte de asamblea no está de una situación especial y depende de el caso que se permite esa gente papi a papi a como rumanio por ejemplo hay gente que está un grande en matrimonio y el pastor vino por tomar comunión dijo pero me está viva con mi casa y vino a casa para iglesia abuel pero me pregunte vos está ten intimidad no 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 confesas y sigues delante vos no está romana anda viva como romana vos te ayuda a otro come junto pero intimidad con tres hay un ultimo comunión ese me te avisa que papi 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 no que te avisa hay iglesia no puedo perdonarme ya me no te avisa nada papi si vos tengo gente de una situación así no como me está en situación así papi 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 o que está así coffee break